Muchos sabrán que Pixar, desde sus inicios, ha creado muchas conexiones con todas sus películas, de una u otra manera, para así meterle un poco de misterio y curiosidad a cada film, al punto de crear teorías que a muchos les gusta. Un film muy reciente de esta compañía es Inside Out o Intensamente, que solo tiene meses de antigüedad, cual cuenta la historia de una niña llamada Riley en un nuevo hogar, gobernada por sentimientos que de acuerdo a sus decisiones manejan la vida de esta niña. En esta película ya hemos visto muchos secretos, easter eggs, etcétera, que conectan con otras obras, pues te recuerdas un easter egg que aparecía en el lugar de Sunnyside, pues lo estás viendo ahora. Entonces a muchos se nos vino a la mente que Riley cuando era pequeña iba ahí, y creo que tenemos razón, pero además de ella, su mejor amiga fue ahí, ya que desde pequeña se conocen ellas, hasta que viajan a San Francisco. Así que ahora vamos a la película de Toy Story 3. Ya sabemos de qué se trata, el viaje de los juguetes protagonistas a Sunnyside. Aquí hay algo muy curioso que muchos les puede interesar. Cuando los niños agarran a todos los juguetes y se descontrolan, aparece un niño que es este, el que estás viendo ahora. Así que te pondré esta pregunta en la mesa. ¿En realidad este niño podría ser el hermano de la mejor amiga de Riley? Miremos por qué digo esto. Para comenzar, a este niño se le puede ver que sale en pocas escenas, pero muy claras, para obtener las evidencias que necesitamos para ponerte en tu mente la posible veracidad de esta teoría. Comencemos con el gran parecido que tienen en lo físico. Mismo color de piel, mismo color de ojos, y mismo color de cabello, e incluso mismo tipo de cabello, acoluchado o algo así. ¿Ves qué puede ser esto, verdad? Ahora mira sus lentes, ¿de qué color son? Verdes, ¿verdad? Al igual como los de la mejor amiga de Riley. Y también, podemos incluir que ambos tienen problemas de visión, algo hereditario. No son muchas coincidencias para pensar esto. No se sabe si este es el hermano mayor o menor, ya que no hay pista que diga esto. Pero sí podemos decir que son hermanos. Y si seguimos la línea de tiempo de las películas, Toy Story 3 pasa antes de intensamente. Lo que nos da una cantidad de años perfectos para que su posible hermano estuviera ahí. No sé si sabemos dónde se sitúa Sunnyside en ambas películas. Pero existe esa conexión que ambos films tienen para que podamos pensar esto. Dime tu opinión en la caja de comentarios. Regalame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.